Así es, miren muchachos, ustedes sufrieron directamente este tema de la censura por parte del gobierno cubano, de no dejarlos entrar. Tú estás viviendo ahora una situación un poco incómoda. ¿Qué creen ustedes del movimiento Patria y Vida y de todo esto que está sufriendo el exilio cubano y los presos políticos dentro de Cuba? Bueno, Patria y Vida, yo lo he dicho siempre, cuando me lo han preguntado, que obviamente es Patria y Vida. No, jamás va a ser Patria o Muerte, porque nada más que poner la palabra muerte, ya no tiene ni lógica. Para mí es Patria y Vida, va a ser así siempre. En los presos políticos, obviamente, es una cosa inhumana, es una cosa que todos estamos en contra de eso. Después de lo del 11 de julio, hay gente que protestaron, gente que salieron a alzar la voz, a pedir libertad. ¿Cómo te lo vas a meter preso? ¿Sabes? Y están presos. Y hay muchos presos ahora mismo que realmente uno sigue viviendo su vida, uno sigue adelante, nosotros estamos fuera. Pero esa gente están ahí, metidos ahí y de verdad pasándola me imagino que fatal. Y uno los menciona, es súper triste porque uno los menciona y... Pero son ellos los que lo están viviendo mal. Porque nosotros seguimos nuestra vida y sí, claro que es Patria y Vida, pero yo sigo mi camino ahora y sigo haciendo mi vida. Nadie está en la piel de esa gente o de sus familiares. Yo creo que no se deberían olvidar de ellos, no se deberían olvidar de ellos en ningún momento porque al final uno incita a que, oye, levanta la voz. Por eso nosotros, personalmente yo no incito a que nadie levante la voz o haga lo que sienta. Yo pienso que la gente debe hacer lo que sienta. No incitar si yo no voy a estar ahí, ¿no? No, que desgraciadamente como ese régimen, por decir lo que tú sientes o lo que nosotros incitamos a decir, sacas a la calle, desgraciadamente esa gente te mete preso. O sea, y... El Robles, el que salió una vez, yo lo vi, o sea, uno lo ve que parece una película. Uno lo ve, mira, el muchacho con un cartel, que se yo, el que salía, Robles, me acuerdo de su apellido. Ese tipo está preso. Preso, preso, no es que un escarmiento, ya, y dice, no, no, está preso. Entonces, es increíble, parece que es mentira, pero es verdad. Es lo más, es lo más loco. Entonces, es muy triste. Nosotros, ¿qué podemos decir? Ojalá pudiéramos hacer como artistas, pero realmente no podemos hacer más nada que obviamente estar en contra de eso, de la dictadura. Y obviamente apoyando siempre al exilio, al exilio, a todas las personas que han pasado por cosas como esta, que tienen familiares presos, que ya pasaron por una muerte de un familiar, tratando de ser, ¿sabes? De traerlo. Es muy triste. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad de todos los cubanos dentro, o sea, que están dentro de la isla y que sean libres de decir lo que sientan y que no te metan preso. Si tú quieres decir abajo, abajo Díaz Canel, abajo de... Ok, Díaz Canel, pero ¿por qué te tengo que meter preso? Desgraciadamente pasa. Se apoderan de la vida de uno. Sí, yo soy dueño de eso ahí y bueno, no se puede hacer más nada que seguir luchando. Miren, ¿dónde estaban ustedes el 11 de julio? Cuando se dio todo este estallido. Estábamos aquí. Yo estaba aquí. Yo en República Dominicana. Estabas en República Dominicana. ¿Y cómo asimilaron esto? ¿Qué hicieron? ¿Apoyaron esto? A nosotros nos dio mucha emoción. Mucha emoción. A mí me dio una emoción, un sentimiento de decir, wow. Bueno, yo pensé que en algún momento se iba a lograr, ¿no? Yo también. Que tanta gente en la calle, eso nunca hubiera pasado. Y yo me emocioné. De hecho, yo obviamente me pronuncié en mis redes a favor del Movimiento 11. Y tengo una anécdota que hasta perdí amistades allegadas por yo pronunciarme a favor del 11. Bueno, después de esta entrevista vamos a aprender muchas cosas allá. Yo perdí el bar, pero a mí no me importa. No, no, a mí me importa más. La verdad siempre. Claro. Y sabes qué, no nos importa, ¿sabes? Apoyamos tanto la justicia y apoyamos. En ese momento estábamos aquí, en Miami, yo. Mi hermano estaba en República Dominicana. No, yo creo que al final eso es lo más lindo y lo más importante, que tanto los cubanos que estén dentro como los que están fuera, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país, estemos unidos. Y que el único propósito sea ese, la libertad de Cuba. Siempre. Claro que sí. Y la verdad no quisiera que, porque a veces escucho Cuba, tú hablas mal de Cuba, uno no está hablando mal de Cuba. Cuba no es el gobierno, el gobierno es el gobierno y el cubano, porque nosotros tenemos, o sea, yo amo a mi país, yo amo. Nuestra patria. Yo amo, yo soy, esa es mi patria, ese es mi país, yo soy cubano. Soy orgulloso de ser cubano. Ahí vemos al cubano que te saluda con un cariño y con un amor de verdad, original, innato. Y desgraciadamente no tiene nada que ver con el sistema. O sea, el cubano es lo más lindo del mundo y la verdad, desgraciadamente, está pasando ahora por una situación, te digo, está pasando porque nosotros no estamos ahí y no lo estamos viviendo, pero desgraciadamente sí está pasando, está yo creo que en el peor momento del país. Y bueno, no podemos decir más nada que apoyar, apoyar. Seguro que si viva Cuba Libre, patria y vida. Ah, por supuesto. Mira Adri, me dijeron por ahí que hay unas fotos, producción, tenemos esa foto, de unos rompelíneas. Díganme por favor. Él le puso los rompelíneas. Es que parecen rompelíneas. No, tú sabes qué pasa, que yo tengo mi comadre, es de Bayamo, y ella siempre le decía a su esposo, ay, te tiraste hoy unos rompelíneas, unos rompelíneas. Mira para eso. ¿Quién es ese personaje? Los rompelíneas. Esos zapaticos, nosotros le decíamos los taquitos. O los tumbacapitolios. Rompelíneas, yo me quedo con rompelíneas. Analízame, analízame. A ver, a ver, a ver. Espérate. Enfoca, enfoca, enfoca. Espérate, espérate. Cuéntame un poco de ese outfit. Vaya, sin contar la alfombra, porque la alfombra no pega ahí. No, pero tienes que ver el outfit completo para arriba. Sí, exacto. No, para arriba hay una camisa blanca. No, no. Para arriba está la camisa del juego de ese short. Claro, pero estamos enfocados en los rompelíneas, ¿ok? Nosotros somos... A ver, a ver, a ver. En los rompelíneas o en las canillas mías. También. Las dos cosas. A ver, a ver. Porque los rompelíneas, perdóname que te disculpe, que te perdone, son, bueno. No voy a promocionar la marca, pero es una marca. Son Gucci. Son Gucci. ¿Entiendes? Y tienen tremendo... Y tienen tremendo perro. Sí, pero yo... En los personajes siempre digo que una cosa sea de marca, caro o no, no significa que esté bonito. Estoy de acuerdo con algo. No, pero bueno, cada cual tiene la forma de ver, obviamente, la moda en este caso. Por supuesto. Y, claro, estos zapatos están de moda. Son como, son, a ver, para mí... Bueno, no son chancletas, son como una chancleta. Pero, 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 que te lo está analizando el policía de la moda. Para mí son unas pantuflas arriba de una plantilla de colegiales, de toda la vida. Ah, ya. A ver, pero para ti que son. Mira ahí, mira ahí. No, pero mira allá. Ah, no, pero ya ahora se ven lindos porque está la muchacha al lado y todo bello. Viste, pero aparte... Mi esposa. A ver. Pero ya cogió el flow con la camisa, la camisa a juego. No, Titi, mira. Titi, tremendo flow que tengo ahí. ¿Cómo se refiere? Tremendo flow. Y esos zapatos, ya... Acá estaban en la playa o algo así, ¿no? Claro, en Tucancaicos. Ah, se ve bien. De paso, te digo dónde estamos, en Tucancaicos. Providenciales. Pero mira, espérate un momento. Con mi staggy. Espérate un momento que el policía de la moda va a analizar tu outfit. Con los rompelíneas. Que escucha su opinión, déjalo hablar, no me lo cortes. A mí en lo personal, para todos los playeros que él me está diciendo y el lugar donde están, me parece bien el outfit. De hecho, estos zapaticos sí me gustan para el tipo de piscina, playa, estas actividades así como al aire libre. Bueno, de hecho, estaba ahí. Estaba en la playa. Lo que era de noche, era justo el 31 de diciembre. Y bueno, detrás de esas puertas estaba la piscina. Para que llevase tu perro chucho. Por eso se puso tacones. No, Titi, cogí mi perro chuchón, pero... ¿Tenemos alguna otra foto, producción, por favor, para mi madre? Ah, pero me van a seguir sacando... Claro. ¡Eh! Ese soy yo. Esos outfits de gimnasio. Ese es bonito. Ahí hay músculo, ahí hay sudor y todo. Pero Amanda, ¿qué es esto? No, cuidado. No, cuidado. ¡Eh! Se está levantando. No, con cejita y todo. No, tú vas a tener un cuarentón ahí, que cuidado. Como se pone el botox. ¿Eh? ¡Eh! Adri, cuéntame un poquito. Pero me voy a poner. Te tienes que poner ya. No, pero yo tengo que seguirle los pasos. Imagínate tú. Claro, no puedes quedar ahí atrás. Hay que mantenerse ahí. Hay que emparejar. Claro. No, que después te invitan a la casa de Claude Kardashian, tú no puedes llegar así. No, muchacho, tengo que llegar, tú sabes. No, y no te me voy a tirar el rompelíneas. No, yo lo voy a imprestar a hacer mi hermano. No, 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 tú vota. Mira, déjate, voy por Amanda. Que Amanda... Mira, que Amanda es quien me ha visto. Muy bien. Amanda me ha visto. Ah, mira, pero eso es tan aprobado. ¿Verdad, Adri? Sí, estamos en la misma. Mira, Amanda me ha visto. No, porque aquí son... Yo no puedo... Un aplauso para Amanda. Yo no puedo salir a la calle sin que ella me diga lo que me tengo que poner y de hecho se molesta y todo. Me dice, ¿qué es eso? Quítate eso. Yo la entiendo y la apoyo. Pero mira... Tú también lo haces. Y como... ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si antes le hacía caso, imagínate ahora. Entonces ya tengo que hacer el caso obligado porque ya está, tú sabes. No, a mí y mi esposa también a veces me... Porque a veces salimos, no sé, vamos por ahí a un mercado. A mí me gusta... A mí me encanta salir a los mercados. Sí, se ve que tú eres creativo. Y a veces me pongo lo primero que encuentro y ella me dice, mira para atrás. Vira para atrás y pónteme... Papi, tú eres artista. Tú eres artista. No, tampoco así. No te metieras con... Parece un... No, si fuera por mí o iba a los centros comerciales en... ¿Cómo se llama? En pijama. Y ella es la que me viste. En rompelíneas. En rompelíneas. En rompelíneas. Está bueno eso. Está bueno en los rompelíneas. Sí, sí, sí. Está muy bueno.